La mañana era de fiesta cuando yo te conocí Un extraño escalofrío en mi cuerpo yo sentí Presuroso me acercaba hasta donde estabas tú Y en el sol de tu mirada un amor se adivinaba cuando me miraste tú Hoy recuerdo tantas cosas que han quedado en el ayer La manera y las palabras cuando yo me presenté Tu carita sonrojada se cubrió de timidez Y esa vez te enamoraste Y esa vez te enamoraste Y de ti me enamoré Te quiero y te seguiré queriendo hasta después de la muerte Te lo juro mi amor, te seguiré queriendo Ha pasado mucho tiempo y la nieve sorprendió A tu pelo tan hermoso que brillaba con el sol Pero aún te miro hermosa como la primera vez Porque sé que tú me quieres Porque sé que tú me quieres A pesar de mi vejez A pesar de mi vejez A pesar de mi vejez